Bueno, Shalom a todos Hoy me gustaría retomar o retornar a un tema que últimamente estoy tratando de explicar de distintas maneras para que para que se pueda captar y entender es un tema que no es fácil de explicar no es fácil de entender aparte con un público tan heterogéneo en cuanto a creencia religiosa en cuanto a preparación religiosa y en cuanto a a todo lo que corresponda formación realmente es muy difícil es muy difícil porque no hay una es un tema complicado no hay ningún cuentito entonces no es como los cuentitos de que son fáciles de que los entiende todo el mundo este tema es complicado hay dos figuras fundamentales en la tradición judía y voy a hacer me voy a basar en el pensamiento del rabino Soloveitchik correspondiente al judío alágico y el judío religioso ambas figuras representan doce enfoques distintos de la vida espiritual la observancia y la relación con Dios y es importante entender cómo estas visiones interactúan y coexisten dentro del marco de la tradición judía sin embargo más allá de entender quién es el judío alágico y quién es quién es el judío religioso hoy quiero profundizar en cómo cada uno de ellos entiende un tema crucial en la vida espiritual el destino tanto el judío alágico como el judío religioso creen en la existencia de un propósito superior pero la manera en que interpretan y viven el concepto de destino varía considerablemente el judío alágico es la encarnación del compromiso absoluto con la ley judía la alaja que define y estructura cada aspecto de su vida a diferencia de otras formas de espiritualidad que pueden enfatizar experiencias internas estados emocionales o conexiones místicas el judío alágico centra su existencia centramos nuestra existencia en la observancia meticulosa de la alaja para nosotros la vida es una serie de oportunidades para cumplir con los mandamientos o sea la mitzvot que representan no sólo obligaciones sino expresiones tangibles de la voluntad de Dios cada acción desde la más simple hasta la más compleja tiene un propósito divino el de acercarse al creador a través del cumplimiento de sus leyes para el judío alágico la alaja no es una carga o una limitación sino que es el camino directo hacia una relación con Dios cada mandamiento es una oportunidad para interactuar con lo divino y la observancia constante de las normas que regulan tanto los momentos sagrados como los cotidianos es lo que define su identidad en lugar de centrarse en grandes dilemas filosóficos o preguntas trascendentales el judío alágico se enfoca en la práctica diaria cómo se cumple la mitzvot de manera precisa y consistente desde la mañana hasta la noche la alaja guía nuestras acciones las bendiciones que recitamos la manera en que nos vestimos las decisiones alimentarias las interacciones con otros nuestro comportamiento en el ámbito comunitario y religioso cada aspecto de la vida tiene una forma prescrita de ser vivida lo que proporciona un sentido de claridad la noción de destino en el judío alágico es radicalmente distinta a las concepciones místicas o esotéricas que a menudo se asocian con esta idea y que tantos y tantos clientes son atraídos por esta idea el destino en este concepto en este concepto no es un misterio cósmico que se revela en algún momento incierto aquí ya se fueron la mitad a escuchar mística por el contrario es algo que se construye a través de las acciones cotidianas y aquí se fueron la otra mitad o sea que en este momento yo me quedé hablando solo la alajá es la herramienta con la que el judío alágico forjamos nuestro propio destino paso a paso mitzvah a mitzvah para este judío el destino colectivo del pueblo de Israel y su redención mesiánica no son simplemente una cuestión de espera pasiva de fe abstracta son el resultado directo de las observancias de las mitzvot cada vez que un judío alájico cumple con la ley está acercándose al mundo y a su comunidad un paso más hacia la redención final este concepto se extiende a lo que se llama Tikkun Olam la idea de que el cumplimiento de la ley contribuye a la Tikkun Olam a la reparación del mundo el judío alájico ve en cada acto de obediencia a la ley una oportunidad para corregir las imperfecciones del mundo y acercarlo a un estado ideal el judío alájico no ve el mundo físico como una barrera que debe ser trascendida pasada para llegar a Dios por el contrario la realidad material es el escenario donde lo divino se manifiesta a través del cumplimiento de la ley cada mitzvá tiene un impacto en el mundo tangible la mitzvá tiene impacto en el mundo tangible lo que implica que la observancia del alajá es una manera de santificar la existencia material esta visión es particularmente relevante en contraste con otras corrientes de pensamiento que podrían sugerir una desconexión entre lo físico y lo espiritual para el judío alájico el destino se vive y se realiza aquí en este mundo en lo cotidiano en las pequeñas acciones que se repiten día tras día en resumen el judío alájico vive una vida de compromiso absoluto con la ley viendo en cada acto una oportunidad para acercarse a Dios para contribuir al destino colectivo de su pueblo el destino no es un concepto vago o místico sino una realidad que se construye a través de las acciones cotidianas la alajá no es sólo un conjunto de normas sino el vehículo mediante el cual se manifiesta lo divino en el mundo material y cada mitzvá por pequeña que sea es una contribución a la redención final y a la reparación del mundo el judío religioso por otro lado representa una faceta del judaísmo donde la búsqueda de lo espiritual y lo trascendental toma prioridad sobre la meticulosa observancia de la alaja aunque no rechaza la ley judía su enfoque está orientado hacia una experiencia personal y emocional con lo divino lo que lo diferencia del judío lógico cuyo compromiso con la ley es más concreto y formal el judío religioso busca vivir su relación con Dios a través de la profundidad de sus sentimientos su devoción y momentos místicos poniendo énfasis en la conexión directa con lo sagrado para el judío religioso la relación con Dios no es simplemente una cuestión de cumplir mandamientos de manera rigurosa sino de establecer un lazo emocional e íntimo con lo divino este tipo de judío tiende a una mayor espontaneidad en sus actos de devoción y oración mientras que el judío aláhico sigue oraciones estructuradas y normas rígidas el judío religioso puede permitirse momentos de rezo espontáneo y conexiones más personales con Dios buscando experimentar lo divino en el silencio de su alma o en los momentos de contemplación profunda el misticismo puede tener un papel importante en la vida del judío religioso la cabalá con sus enseñanzas sobre los secretos de la creación y las emancipaciones divinas puede ofrecerle un marco a través del cual puede comprender sus conexiones con Dios mientras que el judío aláhico encuentra a Dios en las acciones precisas de los mandamientos el judío religioso lo busca en el conocimiento esotérico y en la meditación sobre los misterios sobre los misterios divinos es una gran diferencia una de las diferencias más marcadas entre el judío aláhico y el judío religioso es su percepción del destino atención aquí entramos en tema para el judío religioso el destino no es algo que pueda ser construido a través de actos concretos o de la obediencia de la ley en cambio es algo envuelto en misterio algo que se descubre progresivamente a medida que el individuo profundiza en su relación con Dios teóricamente profundiza vamos a dejarlo en suspenso no quiero no quiero no vamos a dejarlo en suspenso el destino es visto como un sendero oculto revelado solo a través de la introspección la meditación y la experiencia espiritual no voy a hacer comentarios voy a tratar de ser objetivo no voy a hacer comentarios con respecto a esto este concepto de destino está íntima íntimamente ligado al devecut un término que describe la adhesión espiritual a Dios para el judío religioso el destino no es una serie de eventos pre ordenados que simplemente deben ocurrir sino un proceso de acercamiento espiritual a Dios es a través del devecut de la unión espiritual intensa con lo divino que el judío religioso espera vislumbrar los designios de Dios y su papel en el mundo en lugar de ver el destino como algo que debe ser moldeado por sus acciones lo percibe como algo que le será revelado a medida que profundiza en su fe y en su devoción aunque el judío religioso no rechaza la alaja su relación con ella es muy flexible mientras que el judío alágico pone en la ley la piedra angular de su vida el judío religioso la considera un camino más pero no el único hacia Dios para él lo esencial no es tanto la precisión del cumplimiento de las mitzvot sino el sentimiento de conexión que pueda lograr a través de sus observancias esto puede llevar a un enfoque más laxo en ciertos aspectos legales con un mayor énfasis en el espíritu en el espíritu de la ley más que en la letra en lo que se debe hacer el judío religioso busca una experiencia interna más rica una conexión directa que lo acerque a Dios no sólo por los medios normativos del alaja sino a través de una vida llena de momentos de devoción espontánea emociones intensas y en muchos casos experiencias místicas este enfoque más subjetivo y emocional le da al judío religioso una perspectiva única sobre su relación con lo divino que es más fluida y menos estructurada que la del judío alaja el mundo físico para el judío religioso es un reflejo de un orden más profundo que no siempre se puede entender completamente a diferencia del judío alágico que busca santificar el mundo material a través de las acciones precisas el judío religioso contempla el misterio de la creación y su relación con el creador el mundo es para él un lugar donde se reflejan las enseñanzas divinas pero éstas no siempre son accesibles de manera clara el judío religioso está dispuesto a aceptar que hay aspectos de la vida y de Dios que permanecen ocultos esperando ser revelados aquellos que buscan con devoción el judío religioso encuentra en su camino espiritual una búsqueda constante de lo divino a través de la experiencia personal y el misticismo su enfoque del destino es más fluido y menos controlado que el judío alágico para él el destino no se construye sino que se revela atención para él el destino frase fundamental para él el destino no se construye sino que se revela la conexión íntima con Dios es la clave para develar los misterios del mundo y del futuro la espiritualidad profunda y la devoción emocional son los pilares que definen su relación con lo divino y su percepción del mundo que lo rodea la diferencia entre la visión del destino del judío alágico y la del judío religioso es uno es uno de los puntos claves donde se manifiestan las tensiones entre ambos enfoques de la vida aunque ambos buscan una relación con lo divino sus caminos hacia esa meta y sus compromisos del destino difieren de manera fundamental para el judío alágico el destino es algo que se forja a través de las acciones este enfoque considera que cada acto de cumplimiento del alajá es un ladrillo en la construcción del destino personal y el colectivo del pueblo judío la alajá no sólo establece las normas de comportamiento sino que también marca el camino hacia la redención y la realización del plan divino cada mitzvá es un paso concreto que acerca al individuo y a su comunidad a ese destino prometido la visión judía del judío alágico es profundamente pragmática y activa no hay lugar para la pasividad o la espera de revelaciones místicas el destino no es un misterio insondable sino una responsabilidad que debe ser asumida a través del cumplimiento de las leyes divinas este judío entiende que su destino está en nuestras manos y que es a través de nuestras acciones diarias cuidadosamente guiadas por la ley que se alcanza el propósito último de la vida que es la redención final en contraste el judío religioso percibe el destino como un misterio que trasciende en las acciones cotidianas mientras que el judío alágico se centra en la construcción del destino a través de la ley el judío religioso está más interesado en el sentido y el propósito detrás de las acciones para él el destino no es algo que se pueda construir o controlar de manera tan directa más bien es algo que se revela a través de momentos de comunión con Dios de inspiración espiritual y de introspección profunda el judío religioso ve el destino como algo que no siempre es comprensible en su búsqueda de lo divino no se limita a la alajá sino que busca respuestas en experiencias místicas y en su conexión personal con Dios el destino para él es algo que se experimenta más que algo que se construye puede ser revelado en momentos de devoción intensa o en experiencias espirituales que ofrecen vislumbrar el plan divino pero nunca es completamente descifrable o alcanzable a través de las acciones normativas en esta diferencia es donde surge la tensión entre el judío alágico y el judío religioso para el primero el destino es un camino claro y bien delineado que se recorre paso a paso mediante el cumplimiento de la ley para el segundo el destino es más incierto algo que sólo puede entenderse a través de la búsqueda espiritual y la revelación interna el judío alágico puede ver en la visión del judío religioso un enfoque demasiado abstracto o místico que corre el riesgo de alejarse de la estructura sólida que ofrece el alaja por su parte el judío religioso puede percibir en la postura del judío alágico una falta de profundidad espiritual un enfoque excesivamente mecánico que no aborda las preguntas más profundas sobre el propósito divino ambas visiones ofrecen caminos distintos hacia el destino cada una con su propio valor y significado dentro del judaísmo el judío alágico construye su destino con cada mitzvah paso a paso mientras que el judío religioso lo contempla como un misterio que se revela de manera gradual aunque estos enfoques pueden parecer opuestos ambos buscan lo mismo una relación con lo divino y la comprensión del papel del ser humano en el plan de Dios el Shabbat es un ejemplo perfecto para ilustrar las diferencias entre el judío alágico y el judío religioso ya que ambos celebran este día sagrado pero lo hacen desde enfoques distintos para el judío alágico el Shabbat es una mitzvah central y un pilar de la observancia de la alhajá este día representa la culminación del trabajo de la semana y la conexión con Dios a través del descanso y la santidad sin embargo su enfoque está principalmente en el cumplimiento riguroso de las leyes que gobierna el Shabbat desde la preparación minuciosa antes del encendido de las velas hasta la observancia cuidadosa de las 39 melajot las actividades prohibidas cada detalle es importante el judío alágico ven el cumplimiento del Shabbat una oportunidad para acercarse a Dios mediante la acción cada prohibición que respeta y cada ritual que sigue es un paso en la construcción del destino del pueblo judío a través de la obediencia al alhajá está participando en el destino colectivo ayudando a llevar a Israel hacia su redención final el cumplimiento detallado del Shabbat es para él una manifestación concreta del pacto con Dios el judío religioso también guarda el Shabbat pero su enfoque es más espiritual y emocional mientras que cumple con las leyes del día su prioridad es la experiencia de descanso y comunión con lo divino para él el Shabbat es un momento de introspección y conexión interna donde se busca experimentar la paz que este día trae y sentir la cercanía de Dios más allá del cumplimiento exacto de las prohibiciones y obligaciones el judío religioso se concentra en el significado profundo del Shabbat ven este día una oportunidad para reflexionar sobre su relación con Dios para sentir el descanso espiritual y la armonía con el mundo que lo rodea el Shabbat es un símbolo de la perfección divina y una muestra del destino que se revela a través de experiencias espirituales más que a través de las simples observancias de la ley en resumen para el judío galágico el Shabbat es una manifestación tangible del destino que se construye mediante el cumplimiento de la halaga para el judío religioso es un momento de experiencia trascendental donde el destino se revela como un misterio a través de la paz y la conexión espiritual ambos enfoques aunque distintos buscan honrar y santificar el día de descanso pero lo hacen desde perspectivas diferentes que reflejan sus visiones del destino y la relación con lo divino como conclusión el desafío para cada judío es encontrar un equilibrio entre estas dos visiones del destino por un lado la halaga nos brinda una estructura clara a través de la cual podemos contribuir activamente al cumplimiento del destino colectivo nos muestra que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo y que al seguir las leyes podemos acercarnos al cumplimiento del plan divino por otro lado no debemos olvidar que el destino también tiene un componente de misterio no todo puede ser comprendido o controlado a través de nuestras acciones hay momentos en los que debemos abrirnos a la experiencia espiritual a la revelación de lo que Dios tiene reservado para nosotros de una manera que trasciende la ley espero que podamos tanto todos tanto judíos salágicos como religiosos encontrar el camino entre la acción concreta y el misterio profundo que nuestras acciones diarias estén guiadas por la halajá pero que nunca perdamos de vista el destino más grande y profundo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios si Dios quiere salvo a todos amigos amigas soy Miguel Kaniewski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino del que comenzamos juntos con la serie del Humash el Pardez una colección de cinco libros que explora cada uno de los libros de la Torah esos cinco volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torah con un enfoque integral y profundo ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrado en el Tanaj que son los profetas anteriores tenemos el primero que es la conquista de Canán y la era de los jueces el primer libro de esta serie como ya les dije la conquista de Caná y la era de los jueces en él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Joshua de Josué que se tomó posesión de la tierra prometida este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos es una reflexión sobre la fe el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos a través del método Pardez al que ya estamos familiarizados he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy el segundo libro de Samuel a David de Samuel a David el inicio el inicio de la monarquía en Israel explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel Saúl y David y como sus historias no solo definen el pasado sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardez el tercer libro Reinos y Profetas de Salomón a la división del del reino aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos estos nuevos libros continúa la misión que comenzamos con el Humash el Pardez ofrecer un estudio profundo accesible y relevante de nuestros textos sagrados espero espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon que el enlace está en la descripción de este vídeo y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual si aún no has leído los cinco volúmenes del Humash el Pardez este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros vuelvo a repetir los enlaces están en la descripción de este vídeo no olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión hasta pronto y nos seguimos viendo si Dios quiere